1, 2, 3, 4 Desde el 29 de agosto del 2014, Restaurant Sonora abrió sus puertas para establecerse como un lugar de comida representativa de la cocina sonorense. Nuestro objetivo es dar a conocer en Tijuana el verdadero sabor de los platillos típicos de Sonora. Con una extensa variedad de nuestro menú, pretendemos colocarnos como uno de los restaurantes más populares en la región. Con nosotros encontrarás un servicio único que te hará sentir verdaderamente en casa. Somos un lugar familiar que promueve valores positivos. Contamos con un menú variado, como nuestra tradicional sopa de queso, los deliciosísimos chilaquiles sonorenses, chuleta con puré de papa y no pueden faltar las riquísimas y tradicionales coyotas. En Restaurant Sonora tenemos amplias instalaciones ideales para realizar cualquier tipo de eventos, desde Baby Shower, cumpleaños, despedidas y reuniones. Con capacidad de 80 personas y un excelente servicio. ubicados en la calle séptima entre Avenida Negrete y Francisco y Madero en Colonia Centro. Abrimos todos los días de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde. Te esperamos en Restaurant Sonora, la Casa de la Coyota. La Casa de la Coyota. de la Coyota. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.